Los jueces son machistas, todo el mundo está contra ellos. Y yo lo que creo es que esta ley va a manchar para siempre al gobierno de España presidido por Sánchez. Que si por algo va a pasar la historia, precisamente es por haber sacado ya más de 400 violadores. Un gobierno que nos vendieron como bonito, que nos vendieron como el que más mujeres tenía. Y resulta que el gobierno con más mujeres está actuando contra las mujeres en España, porque eso es indudable, por mucho que vengan ahora a decirnos lo que les apetezca. Claro. Hombre, dicen, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que nuestra intención no era sacar a los violadores. Hombre, solo faltaría. Ya entiendo, porque entonces no tendríamos ministras ni ministros, tendríamos psicópatas metidos en un gobierno. Si tu intención no era sacar a los violadores, precisamente lo que tienes que hacer es asumir el error e irte. Irte porque ese daño que ya has hecho no lo vas a poder solucionar. Pero es tremendo porque todo con tal de, como decían en mi pueblo, nuestras abuelas, quedar por encima, no sé si era Pachi ayer o antiayer o uno de estos, los que decían, o el propio figura, los que decían, no, bueno, es que hemos dejado unos meses a ver qué pasaba. Es que lo han dicho así. Y como hemos visto que efectivamente, decía Pedro Sánchez, hay algún caso, no, hay 400 y pico, como recordaba Graciano, pues ahora es cuando deciden desandar lo han dado. Yo creo que la razón es clara. Y es que los sondeos internos no son el CIS que ellos publican. Los sondeos internos son los que dicen que se están hundiendo y que van a hundir a sus alcaldes y que van a hundir a sus presidentes regionales. Por eso no quieren que Sánchez se pase por sus comunidades autónomas. Y bueno, se ve también en la posición de Irene Montero. Ya Irene Montero ha asumido y ha dicho públicamente que, bueno, tendrán que aceptar lo que diga el socio mayoritario. Claro, es que saben que el próximo paso es irse a la calle y sobre todo para unas ministras a las que no se les conoce trayectoria profesional antes de pasar a un ministerio.